A tan solo media hora de la capital del céntrico estado mexicano de Querétaro, se ubica la comunidad de Escolásticas de Pedro Escobedo, casa de un pequeño taller en el que trabaja Alejandro Camargo Trejo, un hombre de 51 años de edad cuyo trabajo con cincel y martillo asombra al mundo. Sus increíbles esculturas de cantera labradas a mano son reconocidas a nivel internacional, dejando en alto el nombre de México a lo largo de múltiples concursos en los que resalta su talento. He participado alrededor de 100 veces en diferentes concursos, he ganado como 54 veces, entre ellos llevo 16 premios primeros lugares nacionales. He tenido piezas en diferentes galerías, como en la Galería Libertad, en el Frack Mayer, en el Jardín Borda, las he llevado a Tonalá. Aunque el paso del tiempo pareciera haber devaluado este tipo de artesanía, Alejandro la revive con cada detalle bien trabajado con cincel. Tras haber consolidado sus principales proyectos, este artesano de la piedra rosa ha comenzado a perfeccionar sus obras luego de estudiar escultura moderna y artes plásticas. Cuando yo empecé, hacíamos columnas. Entonces yo ahorita, antes hacíamos, no sé, entre dos o tres personas una columna, sacábamos para el gasto. Y ahorita necesita hacer unas 30, 40 columnas entre tres personas para sacar el mismo dinero. Alejandro Camargo ve como un reto continuar creando figuras que parecen imposibles y espera que pronto en Querétaro se pueda crear un instituto de la cantera para que los jóvenes puedan aprender este oficio de una manera más profesional. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.